Se de la partida del clásico Adolfo Vázquez Pequeño, ha quedado última Corianca. Toma la punta Sparkling Lady. Segunda se ubica Ferchesca, tercera Timbalina. Cuarta Hija Rubia, quinta Jess Flander Jess. Luego ha quedado Corianca. Recuerden los primeros 300 metros. Sparkling Lady marcha en la punta. Segunda Ferchesca, tercera pasada. Pasando por dentro Hija Rubia. En el cuarto lugar Timbalina. En el quinto puesto Jess Flander Jess. A su costado lo hace Corianca. Han ingresado así a los últimos 600. Sparkling Lady marcha en la punta. Segunda Ferchesca, tercera ha quedado por dentro. Pegadita a la baranda Jess Flander Jess. A su costado Hija Rubia. De esta forma ingresan a la recta final. Sparkling Lady en la punta. Jess Flander Jess pasa al segundo lugar. Hija Rubia, tercera y cuarta Ferchesca. Faltan 250. Ha dominado Jess Flander Jess. Segunda quedó Ferchesca, tercera Hija Rubia. Faltan 120. Jess Flander Jess en la punta. Hija Rubia en el segundo lugar. Faltan 80. Jess Flander Jess adelante. Timbalina pasa al segundo lugar. Faltan 50. Sigue bajando Timbalina. Timbalina, Jess Flander Jess, tercera Hija Rubia. Cuarta Corianca. Luego Ferchesca. Gana el clásico Adolfo Vázquez Pequeño. El número 6 Timbalina. Con Carlos Trujillo que hace el doblete. Ay!